¿Cómo fue la separación? ¿Y cuándo fue? Nos separamos del... Mi AMPA nació el 2010. Nos separamos el 2012. Tenía dos años. ¿Cómo fue para ti? Atró. Atró. Es súper triste. Porque mi papá... Bueno, mi papá se murió de amor a los tres meses que se murió mi mamá. Imagínate, 50 años de matrimonio. El día que cumplía en 50 años de matrimonio. Entonces yo creo en el amor, creo en la proyección, creo en la familia, creo en el concepto de contigo pan y cebolla. En todas esas cosas yo creía. Sigo creyendo porque yo hoy día a Rodrigo le tengo un cariño así como si fuera mi hermano. O sea, es el papá de mis hijas, ¿no? No puedo desvincularme de él así como... Tuvimos nueve años casados. Tuvimos dos hijas. Y claro, separarse y con una hija de dos años y con una de ocho. Igual es rudo. Así como que... Y ahora, ¿cómo me hago cargo sola de esto? ¿Cachai? Pero yo siempre he sido como valiente. Entonces como que finalmente era mi opción y mi decisión en ese minuto. Como que no estaba siendo tan feliz quizás como yo quería la vida. Más feliz que eso. Yo creo que uno puede buscar y encontrar ese lugar o esa persona o esa... A mí me gusta... Yo soy súper engrupida con el amor, ¿cachai? Así como... En verdad, te insisto, yo creo en el amor y creo en esas cosas. Así como... Y creo en la fidelidad y tengo todas esas cosas que... El amor romántico. Creo en el amor romántico. A mí me gusta que mi marido me mande un mensaje y me dice... Que me diga, te extraño. Me gusta que, no sé... Me gustan esas demostraciones de amor. Ramón de flores. Sí, o tengo reservas para ir a comer, o te voy a pasar a buscar porque no sé qué. Como que tremendo check para mi alma. Entonces yo creo que eso se perdió un poco. Y fue guateando al nivel de que decidí que ya chao. Sí.